Un rayo de sol, oh oh oh, me trajo tu amor, oh 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 Un rayo de sol, oh oh oh, a mi corazón, oh 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 Llegó y me dio tu querer, que tanto y tanto busqué y al fin te creé La, 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 la Pero no me dejo atrapar, me gusta hacerme derrocar Te quiero, yo te quiero por eso Yo te quiero, quiero ver que luchas por mi amor Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su ruido de rayas Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su acertar Se la menor y tu gente la María se fue Black is black I want my baby back It's great, it's great Since he went on way, oh, what can I do So sad, I'm feeling blue If everybody had an ocean, across the USA Then everybody be servin' like California You'd see them wearing their baggies Warachi sandals too A bushy, bushy, blonde haired blue Servin' USA You'll catch them surfin' at the end Inside, outside, USA Ventura County line Inside, outside, USA Santa Cruz and Trent Inside, outside, USA I'll fill the mirror up in Inside, outside, USA All over Manhattan Inside, outside, USA And on the leading way Inside, outside, everybody's gone Surfin' Surfin' USA You'll catch them таких That man's good Today